En el marco de la semana de la reducción del riesgo y de acuerdo a la programación de la Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras, realizamos jornadas de reforestación en la quebrada mosqueral y sabaneta. De esta manera se hizo la siembra de especies arbóreas como tulipanes, yurapanes y pasto vetiver con el objetivo de disminuir la erosión, siendo de esta manera uno de los compromisos y objetivos de desarrollo sostenible en articulación con el área ambiental para fortalecer y desarrollar actividades en pro de la mitigación del riesgo, en compañía del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Batallón número 39 Sumapaz, los organismos de socorro, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana. ¡Con la fuerza de la gente, los riesgos se reducen!